El mes de julio y lo que llevamos de agosto hemos recogido 38 perros. Esa es la cifra de lo que va de verano, que todavía no ha acabado. Pues otros años la cifra ha sido menor, así que no sabemos lo que ha confluido este verano para llegar a esta cifra. Así que es verdad que ha habido llamados abandonos, pero más que abandonos ha habido recogida de animales, de gente que no se ha podido hacer cargo de ellos, sobre todo por edad, y nos ha entregado a sus perros con mucha pena, pero los tenemos que recoger también nosotros. Ha aumentado un poquito ese número de adopción y luego también se juntan, lógicamente, los perros que son abandonados por las vacaciones, que lamentablemente todos los años se repite. También hay perros de pastores que han cesado su negocio, también nos han llegado a nosotros esos perros, ha coincidido también ahora, y bueno, va a empezar la temporada de caza, y ha empezado esta semana, entonces también empiezan a llegar perros abandonados de caza, y muchos perros del refugio son razas de caza. La gran mayoría no llevan chip, y el microchip es una cosa que es obligada por ley, es sancionable el perro que no esté identificado, es sancionable, pero lamentablemente en este país seguimos saltándonos este tipo de leyes continuamente. Está guapa, pero es complicada, la adopción está muy complicada. Bueno, voluntarios, tenemos gente que ayuda de muchas formas, hay gente que ayuda desde a mantener la página web, hay gente que ayuda con las redes sociales, hay gente que ayuda como casas de acogida, pero en total te diría que no somos más de 15 o 20 personas los que nos encargamos de toda la carga. Pero bueno, cualquier ayuda, aunque sea mínima, es bienvenida y agradecida, y necesitamos voluntarios en todos los ámbitos, que te he dicho. Con el volumen de animales que manejamos, los gastos son brutales, sobre todo el mayor gasto es el veterinario, el año pasado hemos tenido más de 20.000 euros en gastos veterinarios, y los gastos del ejercicio anterior fueron 62.000 euros, es una cifra muy grande, pero si piensas que movemos del orden de 70 perros y 40 gatos, pues entiende. Nuestra financiación básicamente viene por la aportación de los socios, voluntariamente pueden pagar la cuota que quieran, luego tenemos una subvención del ayuntamiento, más o menos del 15% de nuestros gastos, nos da una pequeña ayuda el ayuntamiento de Alcoriza, con un convenio que tenemos con ellos, también hay un pequeño convenio con el ayuntamiento de Calanda y el ayuntamiento de Sanper. Y luego también, cuando tenemos necesidades económicas, que nuestra cuenta se queda a cero, hacemos llamamiento en redes sociales y la gente responde a través de Bizum o haciéndonos alguna transferencia en nuestra cuenta y con eso podemos pagar nuestros gastos. Este terreno lo cedió el ayuntamiento en el 2003, las instalaciones las construyó la asociación con un crédito, pero ahora las instalaciones pues casi han pasado 20 años y están muy deterioradas, tenemos zonas estropeadas, todo corre a cargo nuestro, el mantenimiento de la instalación y es otro gasto que lógicamente lo retrasamos porque primero hay que alimentar a los animales, hay que darles cuidados veterinarios y entonces no hay dinero para más. Nosotros intentamos que todos los perros que hay aquí encuentren familia, esa es nuestra meta, es que aquí no queda ningún perro. Lo que más necesidad tenemos es eso, unas instalaciones dignas para el trabajo que desarrollamos y para que los animales estuviesen mejor. Y bueno, eso son necesidades físicas, necesidades económicas y necesidades de voluntariado de manos también para venir a pasear perros. Nuestros perros agradecen cuando los sacas de aquí, les das un paseo, pues ves que son perros felices, ese día les has dado una alegría que muchos días no ha tenido. También voluntarios para venir a pasar un rato con los animales, con los perros, los gatos, toda esa ayuda es necesaria. Tanto a través de nuestra página web, apap-aragon.com, como en nuestras redes sociales de Instagram y de Facebook, hay correos electrónicos, hay números de teléfono, ahí aparecen también las cuentas de Bizum, por si la gente quiere ayudar económicamente. Y bueno, lo mejor para dirigirse a nosotros es enviarnos un correo electrónico o un mensaje a través de las redes sociales y nosotros contestamos lo antes posible y le damos la bienvenida. ¡Gracias!